hola me los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aquí he venido yo a echarle como a los animales y a bebés porque hace más de 40 grados y aunque haga domingo que venía a cuidar todos los animales aunque sean de ventas todos los bebederos automáticos está y este vídeo se trata de vamos a cuando me un momento de comprar animales pues mira el mejor momento de compañía malena más que termine la muda en septiembre pero que tenemos que hacer ahora reservar por dos motivos primero porque hay poco paro en el mercado porque este año con la pandemia mucha gente no está que no han creado han creado poco en verdad y mucho muy poco paro para la venta y el segundo y en los segundos que ha habido mala cría es decir también se está reduciendo el número de crías con lo cual este año los paros van a valer más dinero acordáis de aquí la voladera que tenía la voladera que tenía yo aquí de amarillo la blanca pues mira quedan uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez se han vendido todo y los pios vacas queda uno y aquí dos dos pios vacas señores este año los paro que quiera paro está la cosa complicada en complicada en que os digo una cosa poneros las pilas llamar ya a quien queráis y cogiendo un consejo que os doy que no porque vendo yo si tú quieres un paro o lo que sea pídelo ya porque lo vas a perder vale un consejito que no vale nada por cierto hablando de esto que estoy aquí domingo hay que limpiar lo que nos queda ya para el concurso en lo haremos el martes yo creo que hoy estamos domingo mañana hacer los pedidos y el martes mañana lo pondré en youtube la ficha que haremos la de esto y esto por aquí y por aquí toda la gente que está viniendo nos queda más o menos un 40 por ciento de los números disponibles para que lo queráis señores y comprando paro ya que os voy a quedar sin paro que lo sepáis vale que tengáis buen fin de semana poneros o hidratado y ya diré yo los paro que hace para mejorar la pluma en el próximo vídeo que quiero que os gustará hasta otra me los canarios está otra de youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego